Amigos, lo que pasó es aprovechar a John García para conversar con la Tavis Williams en lo que fue su último partido con el equipo de metros y jugando acá en nuestro país. Esa experiencia de participar con nuestro conjunto y en Dominica República, ¿cómo se siente? ¡Aperito! ¡Aperito! Se siente muy bien, es un equipo que se ha asombrado muy bien. Es como una familia. Los jugadores se me están divertidos aquí mucho y eso lo hace sentir bien. Es muy cómodo en la cancha. Me ha encantado estar aquí en este país humano. ¿Las despedidas son tristes? ¿Está en su deseo seguir jugando con el conjunto o si tienen la oportunidad de volver, volvería? No, el año que viene. Yo me refiero este año, si he tenido la oportunidad de conseguir el permiso de seguir jugando con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!